Ya conté una historia que no es real, ¿vale? Sobre todo, no es real. Pero bueno, estando yo en África, sí, lo sé, África, esa pequeña región del planeta que llamamos África, hay que... sin tener mucha idea. Ah, se me ha acabado. Me secuestraron, ¿vale? A las dos personas con las que iba, y a mí. Y... Me vi delante... Bueno, no sé si llamarlo de un jefe, de un responsable, de un... Vosotros lo ponéis como queráis el nombre, ¿vale? Que no le ha gustado un pelo que estuviéramos ahí. Obviamente. Así que... Por algún motivo, valoró que yo era el responsable del grupito de tres. Me dijo... Que podía salvar una vida. Y solo una. Eh, no te ríes, ¿eh? Por esa situación. Estar ahí en mitad de... Que te lleven... Con dos personas y que te digan eso. Jodido, ¿verdad? Las formas que más da. Esta historia no es real. Y lo que he puesto yo y de que hago consultoría tampoco es real, ¿verdad? Bueno. Una vida. ¿Qué hubieras pensado tú en esa situación? O sea, estás tú solo, ¿vale? En plan, con tus pensamientos, si quieres. Rodeado. De gente que no conoces y que no entienden lo que carajo están diciendo, ¿vale? Pero están animados. Luego tienes dos personas detrás. Con las que viajabas. Y tienes a un... Es que no es jefe tribal. Es... Otro concepto. Que te dice que puedes salvar una vida. ¿Qué vida salvarías? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál elegirías? Te recuerdo que estás con tres personas, ¿eh? Y te recuerdo que ahí no hay policía. Te recuerdo que ahí no hay... Móviles. No hay cobertura. No hay... Como dicen en mi ciudad natal, pollas en mi nada. Vale. Ahí. Es que por algún motivo divino... Tuve la coña... De pensar. De mirar al cañar a los ojos... Que sí, hablaba francés. Y decirle... La voto. La tuya. Bueno, la de usted. Y eso... Le tocó. Le tocó. Porque tendemos a salvar nuestra propia vida. Eso es lo que hay. Y la vida de las dos personas con las que iba. Y la mía ya estaba perdida, en realidad. Y le dije la voto. Porque otra de las cosas que he aprendido en este mundo... Es que la gente que... Bueno, cuanta más responsabilidad tienen, más solo estás. Eso es una de las cosas. Y la otra es... La que más ayuda puede necesitar es la que menos te la va a pedir. La que más fuerte te va a parecer. Y la que sobre todo no espera... Que seas capaz de atravesar esas barreras dentro de las que se mete esos muros, dentro de los que se protege. Y que necesita para seguir manteniendo su rol, su puesto, su... Y del que en realidad es prisionero. Así que al decirle la voto. La suya, la tuya. Lo que entendió. Lo que le quise decir. Yo no tenía nada que hacer ahí. Pero él podía tomar una decisión... Correcta. Que era salvar... Las tres vidas que tenía delante. Y con esa decisión correcta... Salvar la suya. Su alma. ¿Qué es lo que yo decidí? ¿Qué es lo que yo le dije? La voto. La tuya. Y la única forma de salvar la suya en ese momento... Era salvar la nuestra. Las nuestras. Que ya estaban perdidas. Ese día hizo un amigo. Ese día hizo un amigo. Y ahora... Con tu permiso... Me voy para allá. A perderme la montaña.